Sean bienvenidos a un nuevo video. Robert Greene ha escrito más de 5 bestsellers. Uno de los más populares lleva por nombre Las 48 leyes del poder. El libro detalla los pasos para alcanzar el poder en la vida, los negocios y más. En esta ocasión hablaremos de la ley número 3. Oculta tus intenciones. ¿Qué es una intención? La intención es una cosa o idea que una persona persigue o se propone hacer con cierto comportamiento. ¿Escuchaste de algún hábil general que mientras intenta sorprender a su enemigo que le anuncia su plan? No, por supuesto que no. Esta es una de las primeras reglas que Greene nos muestra para que la tengamos presente en todas las decisiones de nuestra vida. Disimula tu propósito y esconde tu progreso. No divulgues tus planes hasta que el combate ya haya terminado. Disciplínate. Toma bastante esfuerzo controlar la lengua para evitar que rebeles tus intenciones. Es mucho más prudente medir tus palabras y decirle a la gente lo que quiere escuchar. Si eres desinhibidamente abierto, te volverás tan predecible y familiar que se vuelve casi imposible respetarte o temerte. Y el poder no se acumulará en una persona que no puede inspirar tales emociones. Capacítate en el arte de ocultar tus intenciones. Nuestro primer instinto es siempre confiar en las apariencias. No podemos andar dudando de todo lo que vemos en la realidad. Usa señuelos para confundir a la gente. Apoya una idea o causa que sea contraria a tus propios sentimientos, pero que te pueda ayudar a lograr tus objetivos. Por ejemplo, oculta tus intenciones, pero no seas tan cerrado. Hay un riesgo de aparecer como reservado y eso provoca que la gente sospeche. Al contrario, habla sin parar de tus deseos y objetivos, solo que no sean los de verdad. Con esta táctica, terminarás matando tres pájaros de un tiro. Aparecer como alguien amistoso, abierto y confiable. Ocultarás tus verdaderas intenciones y harás que tus rivales terminen consumiendo tiempo en pistas falsas. Honestidad o sinceridad. La gente confunde fácilmente la sinceridad con la honestidad. Recuerda que tu instinto les hace confiar en las apariencias y como la mayoría valora la honestidad y quieren creer en la honestidad de quienes los rodean, raramente van a dudar de ti o a ver a través de tu actuación. Si te ves como alguien que concuerda con lo que dice, le das a tus palabras un gran peso. Acuérdate que los mejores impostores hacen todo lo que pueden para ocultar sus cualidades no honestas. Ellos cultivan un aire de honestidad en un área para disimular su deshonestidad en otra. Gestos nobles Detrás de un exterior sobrio e elegible, se puede planear cualquier tipo de caos sin ser detectado. Esta es un arma que los hombres más poderosos de la historia aprendieron a perfeccionar. La gente quiere creer que todos los gestos nobles son genuinos, ya que esa creencia es placentera. Rara vez notan cuán engañosos pueden ser esos gestos. Pertenencia El truco es fácil. Simplemente te vuelves casi inconfundible con aquellos que te rodean. Cuanto mejor te adaptes, menos sospechoso te verás. Esto requiere paciencia. No desesperes por tener que llevar tal máscara. A menudo, la gente se ve atraída por personas difíciles de leer. Una cualidad que hace que parezcas una persona con poder. Es realmente difícil para ellos imaginar que la persona suave e inofensiva con la que está lidiando está estableciendo simultáneamente algo más. Como escribió Kierkegaard, El mundo quiere ser engañado. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntanos, ¿qué te pareció esta tercera ley? Si te gustó, suscríbete y visita el canal para ver todos nuestros videos. ¡Gracias!